y lo acabo de ver amigos de luis bichos aquí estoy con dos amigos míos y bueno aquí revisando hay un cocodrilo por dios ya me quité los los tenis aquí me van a ayudar a grabar vamos a grabar esto es un momento histórico tenemos antídoto pero no son menos agua dice que no era una serpiente facilito facilito lo vamos a cazar este muchacho vamos a aunque no hagas sanguijuela dónde está este muchacho tenemos que ir muy lentamente muy lentamente ya se lo saben con ese procedimiento no se ve premio doble amigos también hay una tortuga vaya qué sorpresa nos estamos llevando ahí se movió ya lo vi ya lo vi pero primero primero vamos a sacar la tortuga te pasa un palo vamos a sacar esto bueno te pasa un palo no ya ya lo vi 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 muchacho hay que llegar muy lentamente amigos bueno yo soy muy fan del cazador de cocodrilos entonces lo vamos a hacer a su manera vean este pedazo de cocodrilo oigan ni hizo por luchar ni nada voy a mantenerlo así vean nada más que este pedazo de bicho aquí y pues acá tenemos una tortuga una tortuga bueno quieres que te pase un palo para que lo muevas ahí no así con la mano oh oh si es tortuga seguro se está enojando vamos a sacar la tortuga vamos a sacar la tortuga vamos a sacar la tortuga la tortuga la tortuga la tortuga donde está solo por allá a la esquina solo por allá a la esquina subo oh aquí la tenemos oh 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 y aquí está la tortuga amigos aquí está la tortuga aquí está la tortuga jajaja es una quinosterno y bueno amigos pues vamos a mostrarlos acá más de cerca oh se enojó el muchacho se enojó aquí tenemos a la tortuga cocodrilo sacutus cocodrilo americano cocodrilo de río y bueno pues es la primera vez que alguien en su vida le pone la mano y bueno aquí está la tortuga nos vemos en otro vídeo estás en Luis bichos adiós jajaja